Buenos días, cafetera. ¿Sabes por qué no tienes que contestar a los perfiles ultras en Twitter, Facebook y otras redes sociales? Porque el algoritmo da más visibilidad a las interactuaciones, de manera que provocarte le sale muy rentable a los seguidores ultras. ¿Para qué hables con ellos? ¿Para qué les contestes? ¿Para conseguir retuits? Hoy vamos a hablar de esto en el programa de Radio La Cafetera porque existe un debate muy abierto sobre cómo podemos y cómo debemos enfrentar la aparición de estos partidos políticos extremistas. Y hemos extraído algunas lecciones de otros países. Algunos partidos políticos están creciendo gracias al impulso de las redes sociales, de las fake news, incluso enfrentándose o siendo ignorados por los medios de comunicación tradicionales. Lo hemos visto con Trump, con Bolsonaro y ya conocemos algunas de las razones por las que han conseguido tanta visibilidad, por un manejo eficaz de las redes sociales. Resulta que los algoritmos de estas plataformas generalmente destacan más aquellas publicaciones que han recibido mucha atención, mucha interactuación. Así que hay gente que se ha especializado en provocarte alguna reacción para que tú interactúes y de esa forma hacer más visible su propio perfil. Recuerda que si le rebates no solamente pierdes el tiempo, también le haces ganar visibilidad. Porque algunos han aprendido que la mejor forma de volverse virales es provocar indignación e incordiar a sus rivales. Es una estrategia de pura provocación que nace en los mítines, eligiendo temas conflictivos del debate y que se extiende después a las redes sociales. Por eso los expertos recomiendan que no compartas sus vídeos, que no menciones sus perfiles, que no contestes a sus seguidores. Es verdad que no es fácil. El psicólogo James Russell descubrió, con su estudio de las emociones, que la ira y la excitación son las dos emociones que más nos invitan a actuar. Así que debes sobreponerte. Porque como explica el experto Hugo Saez, plataformas como Facebook han sido conscientes de esta realidad desde hace años y lo han convertido incluso en el centro de su negocio. Cuanta más atención consiguen de nosotros, más dinero ingresan ellos, porque necesitan que la gente interactúe con el contenido lo máximo posible. A más tiempo en la plataforma, más ingresos por publicidad. La compañía Facebook ha prometido que va a introducir medidas para combatir todo esto, aunque tendremos que esperar para verlo. Pero mientras tanto, los radicales hacen de Internet su campo de batalla gracias a la ira que despiertan sus provocaciones. Así que, mantenedos despiertos, con el botón de bloquear siempre preparado, para aislar socialmente los discursos de odio. Hoy hablaremos de esto en el programa de La Cafetera y hablaremos con la investigadora Mariluz Congosto sobre la propagación de mensajes en Twitter, porque esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 8 de enero de 2019. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola.